Ante la posesión de la gobernadora encargada del Departamento de Arauca, Indira Barrios, el diputado Juan Alfredo Cuenza solicitó la renuncia del Secretario de Infraestructura Departamental. Dijo que no cumplió con los proyectos de la vía a Cravo Norte. En su intervención, el diputado del Partido Liberal Colombiano, Juan Alfredo Cuenza, solicitó la renuncia al Secretario de Infraestructura Departamental por no haber cumplido con un proceso de la vía Arauca a Cravo Norte. Bastante preocupante algunas situaciones que se vienen presentando con el gobernador encargado que estaba el general. Se pudo ver que permitió que el gobierno departamental avanzara en todos los procesos. Nunca puso una traba en ningún proceso, pero sí estoy bastante molesto con la inoperancia de la Secretaría de Infraestructura directamente, el Secretario de Infraestructura, porque ha permitido burlarse del pueblo craveño. Hoy Cravo no se le ha hecho un mantenimiento rutinario a la vía que se le tiene que hacer. Están esperando que finalmente caigan los primeros aguaceros de marzo para ahí sí meter maquinaria y empezar a ponerle pañitos de agua tibia a la gente de Cravo Norte. Nosotros hicimos el trabajo con la comunidad. Vino el personero municipal, vino comunidad, hablamos con el señor gobernador encargado y se dispuso de unos recursos pertinentes que ya la Asamblea Departamental había aprobado para hacer un mantenimiento. Al día de hoy era para que esta vía ya estuviese con el mantenimiento respectivo, pero por la inoperancia y la ineptitud del secretario no se hizo absolutamente nada. El diputado Arauca Juan Alfredo Cuenza denunció que el proyecto de la pavimentación de 14 kilómetros de la vía Arauca Cravo Norte ya no irá. Ahora algo mucho más delicado y hago la denuncia hoy públicamente. Un proceso que se le prometió a la gente de Cravo Norte la pavimentación de 14 kilómetros de más o menos de la bendición hacia allá, más o menos hasta llegar a donde Jairo Navarro, es un proceso fallido, es un proceso que ya no va porque nunca se puso interés por parte del secretario de infraestructura departamental. Por eso le estoy exigiendo y pidiendo a la gobernadora encargada que revise los perfiles de cada uno de los secretarios y secretarios que no vayan cumpliendo con el plan de desarrollo y con las metas que se han consolidado, finalmente hay que sacarlos. Pero aquí no puede seguir ocurriendo lo que hoy está ocurriendo con el pueblo craveño. El gobernador electo del departamento Arauca es un ciudadano craveño. Le prometió esta vía, venía trabajando en pro de esta vía, venía a la asamblea trabajando en pro de esta vía y el secretario se atravesó como una vaca en el camino y no ha permitido que este proceso salga adelante y ya el tiempo no le da a la gobernación de Arauca para que le cumpla a los craveños. El líder político manifestó que con la llegada del invierno solo se le podrá hacer un mantenimiento preventivo. ¿Qué nos toca ahora? Pañitos de agua tibia, hacerle mantenimientos rutinarios a esta vía y estamos esperando que llegue el invierno para ahí sí pasarle maquinaria, que caigan los primeros aguaceros y se ponga eso como resbaladero de Galápago. Entonces bastante molesto lo que está ocurriendo con el tema de la secretaría y así mismo hay algunas secretarías que hay que hacer unos reajustes o llamar al orden a cada uno de los secretarios. Pero la gobernación de Arauca no puede seguir en el mismo tema de Venezuela, que en cada una de las dependencias hay una alcabala que no está funcionando. Hay funcionarios y secretarios como el de Hacienda que han desarrollado una buena tarea, como el secretario de gobierno departamental que viene desarrollando una tarea con los diputados, pero hay funcionarios que no han servido para un carajo. También dijo que a los secretarios hay que llamarlos al orden y que se tiene que aclarar la grave crisis que atraviesa la empresa de energía arauca en el AR. Hay que llamar al orden a los entes descentralizados. ¿Qué pasó con el tema en el AR? ¿Qué pasó con el tema de la falta de recursos que hay hoy en el AR? Todo eso debemos de replantearlo y para qué hoy está sirviendo el IDEAR. En las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental que comienzan a partir del primero de marzo, se citarán a los secretarios del despacho a control político.